bueno qué tal a todos el que me esté mirando acá en vivo vamos a estar haciendo hoy una review acerca de las nuevas macros estuvimos actualizando todo esto y bueno también esto va a quedar grabado para que lo vean en youtube así que bueno seguramente mañana pasado lo voy a estar subiendo hicimos todo un trabajo bastante importante a través de las macros de excel para maximizar o dar mayor valor agregado posible al producto que comercializamos nosotros que son los analizadores de calidad energía volcando un poco toda la experiencia nuestra que estamos teniendo con los equipos que la verdad que es muy buena y sobre todo me voy a enfocar en el mi 550 que es el último equipo que trajimos el último el último equipo la verdad que un equipazo tengo uno acá para mostrarle todas las cosas también pero bueno ya tienen una review completa ahora me voy a enfocar solamente en lo que sería el post procesamiento de datos o sea una vez que bajamos los datos como lo vamos a procesar como lo vamos a usar en el excel así como vamos a ir arrancando y voy a ir presentando esto directamente en el excel y para eso voy a ver que esté andando todo correcto vamos a poner acá el excel y les voy a compartir pantalla acá me tienen a mí abajo siendo un poco a lo que es la macro de excel acá es cuando abran las macros de excel van a ver esta tenemos varias macro vamos a mostrar un poquitito cuáles son las macros de excel que tenemos normalmente estos son por ejemplo algunas macros de excel todas las macros de excel que tenemos para el mi 550 está dividido en este modo dentro de lo que será carpeta macros tenemos ejemplos y tenemos macros dentro de lo que son macros tenemos de una fase dos hilos tres fases tres hilos y cuatro fases cuatro hilos que son las configuraciones más comunes que podemos encontrar y dentro de cada una de éstas vamos a encontrar distintos archivos por ejemplo dentro de tres fases cuatro hilos vamos a encontrar forma de onda tres fases cuatro hilos y thd y thd ut hd es distorsión armónica en corriente ut hd es distorsión armónica en tensión y este sería el archivo central donde tenemos la macro más importante que la que generalmente van a usar y luego éste que se le forma donde vamos a ir viendo estos cuatro archivos y luego vamos a las diferencias en los demás archivos que tengamos bueno para esto vamos a mostrar un poco el excel acá tenemos el excel y lo primero que tenemos que hacer acá es importar este botoncito es nuevo lo agregamos ahora esto que está en verde es lo que pueden editar ustedes que es la fecha en la cual se inicia el periodo de registro y la fecha en la cual se termina el periodo registro esto lo trae automáticamente estas serían las celdas que busca automáticamente fíjense en la parte de datos en la columna busca el valor mínimo y en la columna también busca el valor máximo y en cuanto a lo que es la hora está definida en un rango de tiempo que se llama time acá pueden ver en lo que serían datos fórmulas administrador de nombre estos son todos los nombres que están creados para los distintos rangos de datos ese fue un trabajo bastante grande también crear todos los rangos de datos una vez creados se pueden hacer un montón de cosas pero bueno hay que crear toda esa esa parte automática que esa parte automática se carga con estos valores que están acá que es el 13 y el 175 que le está diciendo cuál es la fila que comienza y cuál es la fila que termina todo el rango de datos y acá está indicando cuántos datos totales tenemos y cuántos datos usa estamos usando en este caso fíjense que en la parte verde que es la que pueden traer ustedes empieza en en donde igual que esta parte acá que sería el máximo y termina en esta parte acá que es el mínimo y así por defecto viene cargado en la macro lo primero que tienen que hacer es tocar este botón que dice importar entonces tocan este botón que dice importar y van a ir a la carpeta donde tengan guardado todos los dos las cosas vienen acá por ejemplo yo tengo guardado en mi 550 archivos de mediciones macro ejemplos y acá tengo por ejemplo tres fases cuatro hilos una vez que seleccionan este este archivo que es el que ustedes bajaron previamente del analizador de calidad de energía luego de haber hecho la medición se les va a cargar todos los datos a ver este archivo tiene pocos datos tiene muy poquitos datos que son estos datos simplemente que están acá que son desde el 1802 a 1803 o sea solamente un minuto de medición entonces bueno no se ve muchos datos acá le ponen a ajustar máximos y mínimos lo que va a hacer es ajustar el valor máximo el gráfico y el valor mínimo el gráfico y en todos estos gráficos que tiene acá entonces acá lo que van a poder visualizar es tanto la tensión la corriente la distorsión armónica en tensión la distorsión armónica en corriente la frecuencia la potencia activa la potencia reactiva la potencia aparente la potencia adquirida y el factor de potencia estos son los gráficos que a mi criterio son los más importantes pero se pueden hacer infinita cantidad de gráficos o sea un montón un montón de gráficos vamos a ir por ahí volver al valor anterior que tenía más cosas más cosas más divertidas para ver porque éste tiene muy poquitos datos pero simplemente en la tarea que antes era abrir un archivo copiarlo copiarlo en la otra sola para borrar todos los datos se simplificó todo con este botón que se llama importar datos entonces vamos a cerrar y vamos a abrir de vuelta al otro que tiene más cantidad de datos a la bolsa relex en que no vamos a abrirlo de vuelta acá éste tiene más datos para ver un poquitito más la cosa un poquito más linda digamos acá lo que vemos que hay un montón de datos que no tienen corriente esto hasta acá tengo corriente 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 y estos datos acá no tienen corriente o sea no tienen potencia son datos tengo que dejar el analizador un día midiendo vamos a borrar todos estos datos por ejemplo que no tienen ningún dato de corriente y vemos acá el gráfico y ponemos ajustar y tenemos todo lo que extensión corriente potencia distorsión armónica todos los parámetros de el analizador bueno una de las cosas que podemos ver también es lo que es el cálculo del banco automático de capacitores en este caso también tenemos pocos datos tenemos que tener más cantidad de datos pero vamos a ver acá ordenados todos los datos que tengamos y la frecuencia ocurrencia o sea si tengo un dato que tiene por ejemplo acá vamos a ver la menor cantidad de energía reactiva que estamos tomando del que estamos midiendo y la mayor cantidad de energía reactiva que estamos midiendo y un salto redondeado a los kilovolamper reactivo y un salto redondeado a dos decimales o sea esto lo que hace es tener 30 valores distribuidos dentro del rango entre el mínimo y el máximo y acá vamos a ver los 30 valores y la ocurre el porcentaje de ocurrencia que tiene cada uno de los valores luego vamos a multiplicar la frecuencia de ocurrencia multiplicado por la potencia que tiene ese ese dato y vamos a tener el porcentaje en esta parte de acá el porcentaje que es cubierto por un banco automático de capacitores otro dato relevante para el cálculo del banco automático de capacitores es esta parte de acá que la distorsión armónica en tensión de cada una de las fases y el promedio porque esto es importante porque los bancos automático de capacitores en general tienen un límite de un 3% de distorsión armónica máxima que admiten con lo cual esta parte acá es relevante para para ver que no haya ningún problema después cuando vayamos a poner el banco automático de capacitores este dato de 3% máximo yo he hablado con varios de los más grandes de acá argentina que importan y comercializan hace muchísimos años banco automático de capacitores y tampoco me supieron decir bien bien si es el promedio 15 minutos tal si es el valor máximo instantáneo o si eso repercute en la vida del banco automático de capacitores o si es por determinado cierto nivel es inadmisible la verdad que hay un gris ahí sobre esa parte me pueden dejar en comentarios cuál es la experiencia de cada uno pero es un valor a tener en cuenta cuando la distorsión armónica en tensión no en corriente en tensión es muy significativa esto influye sobre la vida útil del banco automático de capacitores luego lo que tenemos acá es un histograma de tensiones esto lo que tenemos en la tensión mínima tensión máxima y de a cuánto vamos barriendo esa tensión mínima a tensión máxima por ejemplo esto podría ser de 190 a 240 volt y acá lo que nos va a hacer es nos va a dividir cada 2 volt o cada un bol nosotros podemos cambiarlo esto y nos va a dar una idea de dónde están agrupada la mayor cantidad de datos de tensión y esto es relevante porque muchas veces tenemos una subtención crónica o sobre tensión crónica por un mal regulación una mala regulación del banco de lo que sería el transformador entonces lo que se puede hacer es hablar con la compañía eléctrica para que alteren o modifiquen el transformador bajándole un punto al transformador o subiendo en un punto al transformador teniendo en cuenta de que por la noche no se vaya la tensión muy por arriba entonces bueno este está esta parte está asociada a lo que es tensión digamos permanente y ver los valores que se alejan mucho de la media que debería ser 220 volt y el valor mínimo recomendado en la norma es de 190 volt y 240 volt o sea más o menos 10% es lo normal que se admite dentro de la tensión y por último tenemos esta otra solapa de acá que son todos los parámetros que están todos los parámetros que tenemos fíjense estos son todos los registros que registra el equipo el mi550 acá nos está dando el modelo del equipo acá nos está dando el número de serie el nombre de usuario que se puede configurar la localización el tipo de conexionado la frecuencia de nominal de la instalación y la atención nominal línea neutro de la instalación y luego acá tenemos el grupo de parámetros el y el parámetro en sí en este caso es el día la fecha la atención de la línea a respecto al neutro la ve la se la atención promedio la atención de neutro la atención de línea línea o sea la atención entre a y b la entre b y c entre c y a entre la atención promedio de las líneas la corriente es corriente promedio corriente de neutro frecuencia factor de potencia de la fase a de la fase b de la fase c del fraco en frecuencia factor de potencia total el coseno fi que es el display display man power factor que es el cuán desplazado está la tensión de la corriente luego tenemos el factor de potencia total o promedio la potencia activa reactiva aparente energía activa importada exportada energía reactiva energía bueno montón un montón de parámetros vamos a ver cuántos son acá pero son muchísimos parámetros que qué que nos permite obtener el m y 550 vamos a ver cuántos estos serían los los básicos que llama vamos a ver cuántos son los básicos fíjense todos los parámetros cada cada registro está compuesto por 208 parámetros eléctricos entre los cuales de nombre pero también está obviamente distorsión armónica en tensión en corriente el valor de la potencia adquirida el valor pico de la tensión el valor desagrupado de los los armónicos impares y los armónicos pares el factor de cresta y bueno hay un montón un montón de parámetros del analizador de calidad energía que van a ir grabándose nosotros podemos setear cada cuánto queremos el periodo de registro en este caso está puesto cada un minuto y está grabado desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana o sea una hora de medición es lo que tenemos acá y en esta zona para acá vamos a ver de cada uno de estos columnas el valor mínimo el valor máximo la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo y el valor promedio en datos obviamente el valor promedio tampoco tiene mucha importancia en tiempos podría llegar a ser pero bueno vamos a ver en todos los parámetros acá tenemos agrupado que sería tensión de línea tensión línea línea hacia línea neutro línea línea corriente frecuencia factor de potencia después me por factor coseno fi potencia activa reactiva aparente energía activa energía activa importada exportada reactiva importada exportada aparente distorsión armónica en tensión los pares los impares la distorsión armónica en corriente los pares los impares después tenemos el archivo donde tenemos todos los armónicos pero esta es como una idea básica de la de todo lo que son armónicos el valor pico de la tensión el valor de la cresta de la atención el factor de cresta de la atención él el factor de cresta de la corriente el coeficiente k de la de la corriente el desbalanceo de tensiones el desbalanceo de corrientes bueno fíjense son un montón de parámetros pues lo pueden que tenga seguramente el que esté mirando de este vídeo seguramente porque ya ha comprado algún equipo y bueno van a poder ver que hay una cantidad de parámetros significativa para hacer un análisis muy profesional bueno entonces esto es lo que sería el uso de la macro de excel súper básico súper simple ahora les voy a mostrar también cómo se hace un informe o cómo hago yo un informe después lo puede hacer cualquiera el informe que quiera pero básicamente entonces consiste en solamente tocar este botón de acá seleccionar dónde está ubicado el archivo vamos de vuelta haciéndolo en este caso es el 550 archivos de mediciones macros de excel ejemplos tres fases cuatro hilos y ahí ya estaría toco acá máximos y mínimos para que me ajuste la escala y ella estaría todo lo que hay que hacer o sea ese es la macro de excel la ventaja que estamos haciendo un facilitando bastante todo el proceso procesamiento de datos es un valor agregado creo que muy bueno tiene muchas horas de laburo esto un laburo bastante de ingeniería digamos para entender que lo que está bueno visualizar que lo que no está bueno visualizar y de programación de todo esto no esto tiene bastante de laburo en este caso son sólo 14 datos después voy a hacer alguna medición en alguna planta y con este equipo para poder que lo puedan visualizar o ir a ver a ver si hay alguna pregunta sobre respecto de esto y vamos a ir mostrando otras macros de excel a ver si hay alguna pregunta acá bueno sigo acá si alguno me quiere hacer alguna pregunta en el chat me puede hacer pregunta y yo sigo mostrando otra macro más de excel vamos a mostrar entonces vamos a hacer paso de la siguiente macro de excel que sería la forma de onda esta es nueva en el m y está disponible solo en el m y 550 y vamos a darle doble clic a esta bueno este sería la forma de onda de la atención y de la corriente o sea la macro lo único que tienen que hacer es acá importar el archivo y que sé que acá lo que les está diciendo es cuántas cuántos datos tiene en la visualización de forma de onda acá está mi celular mail todos mis datos de contacto y lo que les está diciendo acá es seleccione en las celdas verdes el valor mínimo y máximo de los datos a visualizar el inicio el inicio debe ser mayor a cero y menor al final y el final debe ser mayor al inicial y menor al a la cantidad de datos en rojo estas son la cantidad de datos o sea que yo puedo visualizar entre puede arrancar entre 0 y 360 en este caso y el dato final tiene que ser entre este valor de acá y el valor de este otro de acá no después vamos acá tenemos superpuesta atención acá podemos ver lo que es corriente acá podemos ver lo que es tensión y tenemos superpuesto acá tenemos cuál es cada uno uva v uc y a y b y c tenemos tensión y corriente acá tenemos solo tensión acá tenemos solo corriente y los datos están en la solapa datos que están sobre estos datos de aquí están acá en este caso son cuatro mil datos o sea un montón de datos no 40 mil datos o sea una guasada de datos porque se grabó mucho tiempo de medición entonces visualizar todo esto es bastante feo por eso yo le puse este este rango porque no se llega a presionada por por ejemplo pongamos de acá 40.000 y bueno fíjense lo que pasa no se ve nada o sea no es invisible no sirve para nada esto entonces yo puedo elegir puedo de repente ver esto digo bueno yo quiero ver entre el dato de 30.000 y 40.000 entonces veo esa parte igual ahí tampoco se ve nada y más de esto no lo puedo estirar o sea hay que seleccionar como es un periodo muy grande de visualización del problema porque si no va a quedar una cosa que es difícil de visualizar así que por eso están estas estas celdas en verde y lo único que hay que hacer acá es poner importar seleccionar el tipo de archivo acá tenemos que ser un archivo que de forma de onda que si este archivo está acá por ejemplo seleccionó este abrir y automáticamente ya me seleccionó me trajo el archivo por ejemplo vamos a borrarlo acá vamos a ahorrar todo esto así que bueno acá perdí los datos pongo importar es ese mismo archivo que está acá le pongo aceptar y ahí me trae todos los datos o sea esto bastante simple lo único que tiene que ponerle es que segmento de estos 40.000 datos quieren visualizar para que no sea muy engorroso ya que tienen tensión corriente y esto es todo si tienen algún comentario algo que me que les parezca copado ramiro estaría bueno agregar este gráfico este otro gráfico bueno yo con tiempo no les prometo nada pero con tiempo los puedo incluir dentro de la macro así que eso es lo que esta macro de excel así que vamos a poner otra vamos a mostrar otra macro de excel más vamos a mostrar otra la otra que sería sería distorsión armónica en corriente por ejemplo y distorsión armónica en tensión vamos a abrir distorsión armónica en corriente bueno ahí estamos viendo distorsión armónica en cada vuelta habilitar contenido y lo único que tienen que hacer en esta parte de acá es importar importamos los datos en este caso voltas armónics que sería esta parte acá importar ahí nos va a importar los datos ya directamente ya los importó los tiros en esta parte de acá y acá lo que podemos ver son armónicos en tensión totales luego tenemos los que son pares e impares luego tenemos distorsión armónica en el armónico fundamental que siempre va a ser 100% esto no tiene mucho sentido luego el segundo armónico el tercer armónico cuarto armónico quinto armónico y así conseguido seguido si armónico 10 20 30 hasta el armónico 50 mónico 50 que está acá y luego tenemos estos mismos datos pero en valores absolutos y no en valores relativos a veces es interesante sobre todo en las corrientes ver los valores absolutos porque por ahí vemos un valor que tenemos una carga muy bajita y vemos un valor relativo que es grande pero en términos absolutos no tiene mucho sentido así que hasta acá tenemos todos los valores absolutos o sea que si tenemos por cada armónico y por cada fase o sea que tenemos 1 2 una cantidad infernal de datos cuántos hay acá pero son muchísimos muchísimos datos lo que estoy haciendo es cuánta ya tenemos hasta el 311 311 datos 311 en tensión 311 en corriente 208 el básico y de forma de onda o sea que hay una cantidad de datos infernal por eso es importante hacer algún gráfico para que esté bueno o sea para poder hacer un poco procesamiento de datos porque si no es una cantidad de datos impresionante entonces dentro de estos datos los que yo seleccione para visualizar es acá lo que tienen es el número de serie el equipo que lo trae automáticamente o alguna una breve descripción de todo esto distorsión armónica en tensión total tercer armónico quinto armónico séptimo armónico esto es la evolución temporal o sea cómo va evolucionando temporalmente en los armónicos a través de toda la medición el armónico 9 el armónico 11 luego tenemos histogramas tenemos histogramas de el th d total de h de total en la armónica en la que será fase a en la fase b en la fase c y acá lo que hacemos es segmentamos si por ejemplo el armónico los armónicos varían entre el 0 y el 5 por ciento hacemos una segmentación de a 30 o sea dividimos todo el rango en 30 y eso mostramos cómo se distribuyen estos armónicos y está el gráfico nos va a mostrar dónde en promedio están como esto es un registro medio chiquito bueno no se aprecia del todo bien bien como si fuese un registro más grande pero acá tenemos muy poquitos datos que son estos poquitos datos que están acá que son nada o sea 13 datos sea muy poquitito y luego tenemos esta otra sola para que tenemos acá que es un resumen de todo lo otro sea el valor mínimo el valor máximo el valor promedio en la diferencia entre el mínimo y el máximo y gráficos de lo que sería el hd promedio que es el promedio entre los de todo el rango de valores el hd mínimo el hd máximo y acá lo que podemos hacer es seleccionar en estos casilleros en verdes que armónico queremos ver por ejemplo queremos ver sólo puse así el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 el 11 el 2 por ejemplo no aparece nunca entonces por ahí queremos no queremos ver el fundamental queremos ver por ejemplo el el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 el 10 el 11 el 12 el 13 por ejemplo y acá tenemos una gráfica donde vemos el diagrama de barras que como usualmente se suele mostrar el hd en promedio el valores máximos y los valores mínimos o sea que creo que está interesante ahora vamos a poner un promedio por ejemplo que está bueno pone porcentaje valores porcentuales y vamos a darle un poquito más fíjense que está interesante o sea el th de total el hd total máximo en el tercer armónico estamos teniendo un 3 un 2,7 por ciento y el acá podemos ver el valor mínimo es 3 por ciento valor máximo así que esto sería el lo que sería el uso de la macro de excel en lo que es armónicos en tensiones exacta en corriente es exactamente lo mismo o sea de hecho es la misma macro usa los mismos registros así que les voy a mostrar traerle acá en lo que es corriente abro el que sería armónicos en corriente les visualizo excel ahí sería el armónicos en corriente habilitar edición habilitar edición y acá lo que tenemos que hacer es importar datos buscar en la ruta donde tenemos grabado los datos 550 archivos de mediciones macro de excel macros cuatro fases cuatro hilos a esto tenía en ejemplos ejemplos current harmonics sería este acá y ahí ya directamente ya se reemplazó el archivo pasa que es el mismo pero lo que tenemos es lo mismo que en tensiones pero en corriente fíjense la cantidad de datos que tenemos acá cantidad 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 de datos todo lo mismo que en el otro tenemos en porcentaje y después en valores absolutos luego que tenemos los histogramas o sea cómo va repartido estadísticamente cada uno de los datos y luego los valores mínimos y valores máximos acá lo que hay que hacer es seleccionar el armónico que querramos visualizar el 1 el 2 el 3 hasta el 11 por ejemplo acá tenemos seleccionado así y bueno esto es un poco lo que es visualización de las macro hoy les voy a mostrar un poco cómo sería el uso en la macro de tres fases tres hilos y una fase dos hilos que son las básicas acá les tengo preparado también el equipo el analizador les voy a mostrar un poquitito el analizador acá tengo el malete este es el mi550 vamos a mostrarles el maletín simplemente para bajar los datos lo que tienen que hacer es colocar el pendrive en la parte de entonces ponen acá en un pendrive en un puerto usb del equipo acá les va a aparecer acá arriba un símbolo que significa que ya está conectado el pendrive y está ok o sea que está en verde entonces lo que hacen van a este botón que está acá abajo de todos que es de datos record management le ponen ahí van a la parte de por ejemplo basic data ok y acá tienen el archivo por ejemplo para grabar en la memoria que es el que estuvimos levantando entonces acá le ponen export y ahí directamente se graba el archivo en la en el pendrive les muestro cómo se guarda un archivo capaz que ese archivo este lo agarre nuevito data recorder ponemos acá data ponemos el nombre del archivo duración máxima y le damos acá a guardar ahí estoy grabando yo puedo ir y ver visualización visualización de forma de onda puedo hacer cualquier cosa mientras tanto por ejemplo voy acá a measure ahí estoy visualizando la ejemplo forma de onda de la tensión ahí estaría viendo forma de una detención o de corriente capaz que ese archivo no se tenía algún tema porque el equipo está nuevo lo saqué recién lo preparamos vamos a ver ahora que se graban un par de datos base y trata ok y este vamos a exportar ahí se exportó correctamente bueno hay que ese archivo no sé que se ve que viene de fábrica y ven que tenía 0k o 4k algo raro con ese archivo así que bueno eso es lo único que tiene que hacer con el archivo una que tienen el pendrive vamos a poner acá una frontal una que tienen el pendrive la información la ponen en la computadora y bajan e importan ese archivo con la macro de excel bueno así que eso sería lo todo lo que hay que hacer con él con él con el analizador para visualizar la para visualizar las cosas vamos a ver los otros las otras macros que también estuvimos laburando en la de tres fases tres hilos acá para para pagar el equipo hay que mantener pulsado como 10 mantenemos pulsado el botón de encendido le damos ok y ahí se apaga este es el maletín que tenemos con espuma todo troquelado estas son las bobinas robots que esta bobina robos que son hasta 3600 amperes acá tenemos en los cables con los cocodrilos con los cables siliconado todo tenemos la fuente de alimentación tenemos los las puntas magnéticas el pendrive todo todo perfectamente ordenado acá en este este maletín así que esto lo vamos a ver esto lo que sería el maletín como como bajar las cosas todo y vamos a ver en las últimas macros como para que vean bueno está entonces les había mostrado la macro de distorsión armónica en corriente vamos a ver tres fases tres hilos y la de una fase un hilo entonces mostramos tres fases tres hilos este sería tres fases tres hilos bueno en esta me di bastante más así que está más interesante este me pasaron un archivo más interesante así que vamos a ver un poquitito esto está hecho en uruguay así que tiene otra otra atención y otra corta otra otra atención básicamente vamos a ver acá también la macro de tres fases tres hilos bueno cuando ahora la de tres fases tres hilos van a ver esto que es similar a lo que vimos en la otra macro pero son distintos los datos obviamente no son distintos los datos porque tenemos distintos datos siempre que puedan yo les recomiendo que midan en cuatro fases cuatro hilos porque porque tienen más información la atención siempre y cuando tengan no si están viendo directamente en un motor asincrónico trifásico que no tiene neutro no tienen el neutro pero a veces pueden poner usar la tierra como neutro y medir la atención la iba a ser la atención línea tierra pero igual es más información que tener la atención línea línea porque si tiene distorsión armónica en la atención y ustedes tienen las fases la atención línea línea no pueden saber cuál es la fase que está teniendo problemas en cambio si tienen cuatro fases tres fases cuatro hilos y en vez de tener neutro ponen la tierra van a tener más información pero bueno acá van a poder ver todos los parámetros que guarda el equipo en la configuración tres fases tres hilos todos 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 los parámetros después en gráficos van a ver atención línea línea sería en este caso no tensión línea neutro tensión línea línea la corriente la distorsión armónica en tensión distorsión armónica en corriente frecuencia potencia activa potencia reactiva potencia aparente potencia adquirida y factor de potencia luego acá en lo que es el banco automático de capacitores fíjense que acá al tener más datos está más más irrelevante más interesante acá están teniendo un banco automático de capacitores porque fíjense que por momentos es capacitiva que es esta parte de acá y por momentos se reactiva toda esta parte de acá entonces tenemos un valor mínimo de menos 3500 un valor máximo de 6000 de energía reactiva y de a 300 o sea lo que hace la macro va a dividir en 30 o sea que va a tener ya te atraen de a 300 el salto para poder hacer un análisis y acá lo que les marca en verde es hasta dónde podría ser aconsejable hacer un banco automático de capacitores fíjense que en este caso les está dando que tendrían que tener un banco en vez de tener un banco incapacitivo un banco inductivo o sea que está un poco pasado por cómo son los escalones pero en realidad está perfecto esto no tienen problemas y acá lo que estamos viendo es el th de total o la distorsión armónica en tensión total los valores mínimos de la distorsión armónica los valores máximos distorsión armónica la diferencia entre los valores máximos y los valores mínimos y el promedio el promedio fíjense que es bajo pero el valor máximo de la distorsión armónica hemos tenido valores que registran arriba del 3 por ciento por eso está marcado en rojo tiene un formato condicional para que como se pasa el 3% se marque en rojo y acá tenemos valores fíjense los valores más significativos son valores que son capacitivos o sea fíjense que acá tenemos menos 1000 menos 500 y bueno fíjense que esto es porque el banco se pasa un poquitito a capacitivo y la mayor cantidad de datos están en valor cero o sea lo tenemos 2345 registros con cero fíjense todos estos lugares de acá todos estos lugares de acá todo esto está todo en cero y estos lugares de acá donde está trabajando algo pero como está el capacitor se queda un poquito pasado después viene este sería todo el trabajo después tenemos citogramas de tensión en este caso le agrega acá este valor de 220 porque en general acá en argentina tenemos 380 pero en uruguay acá midieron una fase un sistema trifásico de 3 por 220 pero esto lo que hace es este valor de acá es este por 09 y este acá es este por 1.1 y acá nos va a dar un histograma una idea de cómo están repartidas las tensiones luego tenemos el con lo mismo que en el otro caso tenemos todos los parámetros de lo que es de día hora tensión de línea línea corriente frecuencia factor de potencia después de disfainment por factor que es coseno fi potencia activa reactiva parentes con todos 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 los parámetros que graba el equipo y simplemente como les digo lo único que tienen que hacer acá es poner importar traen el valor acá vamos a hacer el ejemplo macro ejemplos tres fases tres hilos bueno este es un ejemplo feo que tengo que es un ejemplo que nos mandaron de fábrica es una cosa cortita acá lo como es muy poquitos datos fíjense que son muy poquitos datos desde las 8 hasta el 8 47 hasta las 9 vamos a poner acá esto igual a esto esto acá igual a esto y esté acá igual a esto porque no me está dejando fíjense que esto arranca a las 8 47 y termina a las 9 17 o sea es una pequeña porción de tiempo a yo acá en este le agregue esta función para que directamente puedan elegir el rango automáticamente fíjense ya pueden elegir ustedes el rango que quieran en este caso de las 8 número de las 9 a las ejemplo 9 17 sería a las 9 de 9 a 10 de la mañana por ejemplo a ver si me agarra 10 bueno vamos a ajustar y ahí me ajusta el rango de datos al valor acá lo que le puse como un desplegable o sea acá pueden desplegar y ver los días que tienen para elegir acá le pueden elegir los días que tengan para elegir y acá el horario de 9 a 10 por ejemplo de a ver si pongo de 8 de 8 a 10 y ahí me muestra el rango de datos acá más justo de 8 a 10 de la mañana bueno acá tengo todos los datos que se registraron en ese periodo de tiempo creo que están más bueno más copado dejarlo con el otro que teníamos un montón de datos así que no lo voy a grabar y vamos a ver el último caso que es el de una fase un hilo una fase dos hilos vamos a abrir el excel que lo cerré como un salamín este lo hice hace poquito también ahí está ahí se puede ver este lo hice hace poquito también en el local o sea que estos datos que tienen acá son unos datos que me di yo con un una pistola de calor entonces por acá editar habilitar edición habilitar edición importar ya que lo que tenga hacer es importar el archivo donde tienen todos los datos acá en este caso mea troll 550 archivos de mediciones macro ejemplos uno sería una fase un hilo sería el ejemplo este en chino que tenemos así que no lo voy a abrir porque quiero tener más datos voy a cerrar este vamos a abrirlo de vuelta pero bueno simplemente es importar y ajustar datos esto sería todo y luego elegir el rango horario que querramos eso es todo lo que hay que hacer acá podemos ver los datos que se graban en una fase un hilo que es día hora voltaje corriente corriente de neutro frecuencia factor de potencia en coseno fi potencia activa reactiva todos 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 los parámetros acá en esta parte debemos lo que sería un banco el cálculo de un banco automático de capacitores para esta para este requerimiento y luego vemos acá un histograma con las tensiones en este caso tuvimos un montón de tensiones en este rango o sea muy poquitito también fueron no fueron muchos datos de medición vamos a ver cuántos datos tenía cuántos registros tuve en éste está en esta medición o sea son hasta la fila 70 acá podemos ver los registros son 58 registros muy poquitos como para hacer un análisis más jugoso acá vamos a ver los valores máximos y mínimos la valor máximo el valor mínimo el valor promedio y todos todos los registros que tenemos bueno esto más o menos como la evolución en la macro 2.0 como hemos mejorado esta parte de tener que andar pegando y todo que era bastante engorroso es importantísimo también que vean de poner el separador decimal en punto para esto vamos a ver acá vamos a poner regional configuración regional configuración regional vamos acá a cambiar forma de datos vamos acá a a esta parte de acá opciones adicionales de fecha y hora tenemos acá configuración de fecha hora y número y vamos a la parte de acá adicional y tenemos que tener en separador decimal súper importante para que ande todo esto el separador decimal tiene que ser el punto porque el separador de listas en la coma o sea el archivo que graba estos equipos es cbs que significa coma separated value entonces es importantísimo que ustedes tengan el separador decimal el punto o si no el excel va a interpretar cualquier cosa y esto es muy común pasa muy seguido así que por favor préstenle mucha atención cualquier duda igual me pueden mandar un mensaje no hay ningún problema o un mail que le vamos a tratar de contestar a la brevedad pero siempre fíjense lo primero eso y tratar de ver primero el vídeo y para poder sacar las dudas más jugosas entonces todo esto son todos los datos que levanta el equipo en configuración una fase dos hilos o sistema monofásico normalmente bueno a ver si hay uno más pero no hay mucho más esto es más que nada esto es todo lo que lo que tenemos para mostrarles respecto de las macro las novedades creo que es un una novedad bastante jugosa o interesante para la mayoría de los usuarios de este equipo incluso cualquiera que se quiera comprar un equipo en el este directamente en china nosotros somos representantes de meatrol para la argentina y a nivel regional y podemos dar soporte y tener un nivel el mismo nivel de precio que pueden conseguir en alibaba o en aliexpress en uruguay en méxico en colombia en venezuela en donde quieran le podemos mandar el equipo por dhl y nosotros directamente nos paga a nosotros una comisión el fabricante o sea que ustedes lo van a pagar al mismo precio que lo pueden comprar en cualquiera de las otras plataformas el fabricante no vende en forma directa sino a través de los distribuidores este analizador el 550 así que el valor agregado que les puedo dar es que ustedes tengan el mismo precio pero con la macro de excel con el software de visualización en tiempo en tiempo real con el asesoramiento de una persona en español y no un chino y no sólo una persona que habla en español sino una persona que entiende de estas cosas y que fue el que desarrolló todas estas estas funcionalidades y está y que usa en forma recurrente estos equipos así que bueno espero que les sea de utilidad a este vídeo a todas las personas y por favor déjenme en los comentarios síganme en las redes sociales en youtube en instagram en twitch en tiktok en donde quieran que siempre saco contenido que creo que es aportador de valor y déjenme en los comentarios que les gustaría a futuro que vayamos incorporando en este en estas macros también aprovecho acá antes de olvidarme para mostrarles el software de monitoreo en tiempo real que lo voy a abrir ahora tengo monitoreando un analizador de calidad energía que lo tengo acá dentro del local o sea que está en tiempo real mirando ahora la atención que con un salamín lo apague y no tengo registros o sea está prendido pero no tengo datos de mucho tiempo pero les voy a aprovechar para mostrar vamos a ver acá en el obs si lo levanta si no comparto pantalla vamos a poner compartir pantalla y les muestro acá transición ahí les muestro les estoy mostrando este es el analizado el software monitor de energía que en el caso del m y 550 tiene configuración de tipo modo a tcp o sea que lo pueden enchufar a cualquier punto de la red y ver todos los parámetros eléctricos en este caso estamos viendo atención corriente potencia activa y factor de potencia pero acá lo que tienen que hacer es configurar el número de ip del equipo el número de password que es este acá levanta el número de serie del equipo está levantando 211 suscripciones que son todas las suscripciones que tiene configurado en una tabla de suscripciones acá podemos ver en los gráficos que queremos visualizar en este caso son tensiones acá le ponemos la etiqueta por ejemplo le ponemos carlos le ponemos actualizar y acá se nos va a aparecer por ejemplo carlos pero en realidad hay que ponerle algo tensión por ejemplo tensión línea o línea neutro en este caso línea neutro acá lo que podemos poner es factor de potencia factor de potencia acá le podemos poner buscamos el parámetro que queremos visualizar por ejemplo factor de potencia pfa factor de potencia en la fase a factor de potencia en la fase b factor de potencia en la fase c factor de potencia promedio de todos estos parámetros podemos elegir el mi550 tiene más parámetros en este caso es para un 437 que le ponemos actualizar y acá vamos a ver los gráficos que le ponemos estos tres rayitas y acá se va a ocultar el menú y acá estamos viendo el factor de potencia la corriente la potencia activa la potencia la tensión de línea neutro y todos los demás parámetros que se puedan que quieran visualizar a cabo en información van a ver los datos de contacto de la empresa esta es la parte de visualización de parámetros donde pueden visualizar todo pueden inhabilitar algún gráfico si no quieren ver inhabilitar algunas visualizaciones por ejemplo de algunos gráficos que no quieran visualizar y acá sería la configuración del logger y no hay mucho más información o sea este sería el gráfico para ver en tiempo real todos los parámetros del analizador esto por ejemplo lo pueden poner una pc que esté conectada a la instalación ponen este software y lo pueden acceder y monitorear en cualquier lugar del mundo a través de por ejemplo en ideas o teamviewer o cualquier software de monitoreo o de escritorio remoto sin la necesidad de tener que pagar una mensualidad de una suscripción de la nube que también está disponible también se puede hacer pero bueno es un poco un costo fijo que va a tener que afrontar ustedes así que bueno sin más espero que les haya servido que les haya aportado valor que lo que trato de hacer en todos los vídeos que hago y bueno no deje de mandarme algún de suscribirse al canal de ponerle me gusta si les gustó y de compartir el vídeo a quienes crean que pueda hacerle de su interés un abrazo grande nos estamos viendo chau chau